Además, al fotógrafo, si me ponéis todos los punticos aquí, él se pone a mitad y parece que está lleno. Bueno, que yo... yo creo que voy a contar mis cositas, la vez yo. Esta canción trata también un poco de dar las gracias a toda la gente que viene a los conciertos y eso, porque al final uno, yo creo que estaremos todos de acuerdo de escribirme así por enfermedad, que seguiré escribiendo, que no te he escuchado a nadie. Pero en esto, justo, de cantar, pues si no viene la gente no puedes vivir de esto. Así que yo justo hice un disco y lo financié a través de crowdfunding, que voy a comprar el disco por anticipado y eso. Y lo conseguí y aparte de Fuegos Artificiales y Unicornios, pues decidí hacer una canción de la gente. Lo de... eso es que lo decía de verdad, en la siguiente os quiero ver muy bien. Puede que el sentimiento me lo coma crudo, puede que cuando gire, gire al revés que el mundo. No sé existir sin la luz de un foco, menos mal que os tengo a vosotros. Porque vivir solo, no es vivir del todo. Soy un ingeniorista, bajando entre esas escuelas, buscando un animal, yo los mantengo a cerca. Sé que no soy único, ni lo siento, ni lo siento. Dicen que soy músico, y para eso, para ir a la gente. No me quita el sueño, no me quita el sueño, no me quita el sueño. No me quita el sueño, no me quita el sueño, no me quita el sueño, no me quita el sueño. Ahora mismo no quiero ser candela de rayos. Sin escribir Noto como explotó Me siento pez Bojeando en el lodo Pecho, no tengo otro Y este suena roto Soy una equinierista Trabando entre seis cuadras Buscando una rica Que os mantenga cerca Soy una equinierista Trabando entre seis cuadras Buscando una rica Que os mantenga cerca 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 uv rocks Mano Cerca